Hoy te voy a decir la verdad de mí Que no sé qué es Que en la intimidad soy un animal que no sabe creer Ya no me va a importar si me entro en la cama con intensidad Si no tienes ganas te voy a meter la idea de lo que te quiero más Porque mi cuerpo te lleva de tanta pasión Que corre en mi mente la imaginación A mí ya te aclaro que tierno se fue Pienso en desnudarte y te la voy a Parar por tu pecho, tu espalda y de pronto hacer Que grites mi nombre ¿Cuántas? Llevarte tus labios de mis pies a mi cara Detenerte en el medio y me des Una más vera distinta de querer Ponerte la mano No deja de ser Seré una bestia Que sin respetar Tomaré tu cintura Y quedaré por detrás de tu cuello Porderte hasta hacerte llorar Que razones mi espalda Que te den hasta el alma Y no puedes más Mientras grabo un video básico Porque mi cuerpo se quema de tanta pasión Que corre en mi mente la imaginación A mí ya te aclaro que tierno se fue Pienso en desnudarte y te la voy a Pasar por tu pecho, tu espalda y de pronto hacer Que grites mi nombre una y otra vez Llevarme tus labios de mis pies a mi cara Detenerte en el medio y me des Una más vera distinta de querer Ponerte la mano No deja de ser Seré una bestia Que sin respetar Tomaré tu cintura Y quedaré por detrás de tu cuello Porderte hasta hacerte llorar Que razones mi espalda Y me digas que ya Que te duele hasta el alma Y no puedes más Mientras grabo un video básico Que... Es lo que más... ... ... ... ... ... ... ...